Yo quiero caminar contigo de la mano Yo quiero escuchar siempre tus palabras Aunque ya soy un hombre Y tengo mis años Yo te admiro mi viejo Y te respeto Gracias por la vida Gracias por tu amor Gracias por cuidarme Fuiste un padre de honor Gracias por la vida Gracias por tu amor Gracias por cuidarme Fuiste un padre de honor Donde quiera que estés mi viejo Va para ti Que Dios bendiga A todos los viejos del mundo Yo siempre te recuerdo Y nunca te olvido Aunque tú mi viejo Ya no estés conmigo Pero tus consejos Por siempre vivirán Lo llevo en mi alma Lo llevo en mi alma Como un tesoro escondido Gracias por la vida Gracias por tu amor Gracias por cuidarme Fuiste un padre de honor Fuiste un padre de honor Gracias por la vida Gracias por tu amor Gracias por cuidarme Fuiste un padre de honor Y nunca te olvido Qu approval Espero cuánto Fuiste un padre de honor Fuiste un padre de honor Fuiste un padre de honor Lo王 し 다들 un padre de honor Fuiste un padre de honor Fuiste un padre de honor Fuiste un padre dees